Fortalecer en el alma, en la mente y en el corazón de cada uno de los venezolanos de esta hora la idea, el concepto, el sistema ideológico que impulsa esta revolución. Esta revolución no la estamos importando de ninguna parte, aunque todavía algunos insisten y a lo mejor seguirán insistiendo en que Fidel Castro es el que guía esta revolución. Queremos mucho a Fidel, pero no es quien guía esta revolución. Nadie, desde el punto de vista ideológico estoy hablando, quien guía esta revolución es el canaro, es el inmenso, es el revolucionario pensamiento de Simón Bolívar, nuestro libertador. Esa es la carga ideológica de este proceso.